Vea, vamos a por la cuarta Parece que la gente se empieza a hartar de caer aquí No, no, ¿qué digo? Pues ese puta mierda de Fal Tienes que poner la mierda esto ¿A qué ganas de que cambien las armas? A ver si las cambian mañana Son malísimas Espero que mañana las cambien No estoy muy seguro, pero... Sí La de Peña que se ha traqueado Para que las cambien No, mañana cambian las del Gulag ¿Las del Gulag? Si cambian las del Gulag, cambian las de esto también, coño ¡Eh, a mí, que me cazan! En medio, ¿no? No, no me vaya a dar un arma de lejos ¡Eh, copeta, a gusto lo que yo buscaba! Y aquí hay activado una de capturar también La patria que va para caigas todavía ¡Patria, va a caigas, coño! ¡Que me salgas así que cuando haces tú ganamos más y todavía me toca el suelo! ¡Ya estoy! ¡Ni al gato reclamando! Pues cuidado, cuidado, Capere, que la amenaza es media, ¿eh? ¡Cup, no por mi la cara! ¡Amenaza alta! Por aquí, yo no, a nadie Tienen que venir por aquí delante, ¿eh? ¡Así, estoy ahí, ya! ¡Adiós! ¡Otra atrás! ¡Voy! Sin escudos está ahí dentro, me va a matar Me han pillado sin cobertura, me he caído en la puta No, no lo veo Otro abatido En los aviones Este que es el de la misión Saludos extraños de Carlos para todos Por cierto, me lo he saltado ¡Ese Carlos Poderoso! ¡Helicóptero es premio! ¡Por qué te jatudáis! Pues no más ¿Qué hablas, Ale? Gente se mañan ¡Toy su patria! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Derrózalos o toma el objetivo! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! 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 Eh, aquí detrás, Sargento. Estaban haciendo una bandera, creo. Ah, no. Enfrente, enfrente. Estas son para Sargento. Saludos Titan. Por mecho. Saludos Estrellado, está bien para Sargento también. Estas son para Sargento. ¿Qué estamos haciendo? Botear, matar y ganar. Drogon. 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 Me queda un equipo a mi. Ah, aliado. Pues esos se están armando bien, eh. Han pedido su caja. ¿Dónde están? Vamos. Hasta el general, lágrimas de felicidad. ¿Vamos o qué? Están yendo por atrás. Y dos han quedado igual. Vale, me lo tiran por atrás. ¿Por qué es una torreta pesada y las balas no atraviesan? En naranja hay varios. Van para esta tienda. Reposicionándome. Vamos a lootear porque estamos sin amigos y esa gente tiene sus armas. Lootemos, lootemos. He escuchado, he morado. ¿Se está encontrando también ahí? Sí, sí. Joder, pues estamos rodeados de gente armada a los dientes. Sí, se está reviviendo ahí. Joder, cae. Ahí, ¿un malo o qué? Es que había un malo y el tío, eh. Es que hay unas cuantas ahí en cena. Mira. A la derecha. Toma, coge eso. Coloco un señuelo. Un señuelo. Coño. Arriba, ¿no? Ahí. Abajo. 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 Me estoy metiendo miedo No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Es por detrás Por fuera, por fuera de los aviones vienen Ha batido Queda el de atrás ¿Parte y le ha matado uno? Bien Sí, vamos a comprar antes de que vengan los otros Armas van Oye, si me pongo debajo me mato No, no, también aro Se nos han llevado el helicóptero Yo quería probar si me morías Y yo también Y yo Si te morías Yo quería ver como me moría, tío Me lo gastaron el poco dinero Para revirte Pensándolo así Oye, dinero, dinero Aquí hay dinero Más cara para alguien Alguien puede usar esto Caja sola Otro fantasma Oye Voy a este punto Voy a este punto Es raro que te mandes fuera Ojo, eh Porque todo el mundo me pregunta que estoy soltera, tío No, estoy soltera Lo que tiene es estar buena, encima te quejas Pues sí, me quejo Pues sí, me quejo ¿Qué pasa? ¿Que solo viene a verme si estoy soltera? Pues no 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 Significa que si estás soltera tienen posibilidad de conquistar tu corazón Es que desde luego Como si las mujeres, madre mía Solo te falta que te digan guapa por la calle y le llames machista, encima No, no No, no Si de esa Ay, ay, ay Bueno, te fijas si guapa por la calle A la siguiente posición ¿Qué quieres que te digan fea, orco? Es un jarrón, joder No tienen que dar la opinión de ellas así de gratis Es muy gracioso una vez Cuando te la comes 20 por día alguien me cuenta Con las bonitas canciones siempre y las gracias han hecho los piropos de obra Esos piropos de obra míticos Ojalá fueras un pollasado para meterte un palo por el culo y hacerte sudar Míticos Qué duro, tío Esos piropos de obra son así Sí, sí, y ya no digo a nota Hostia, pues vaya zonita de cierre Para no tener helicóptero Porque sería subir al tejado del aeropuerto Mátalo No De hecho, deberíamos de pasar de camino para una tienda para comprar Y aquí no hay tiempo La única tienda que hay es en el estoraje con los que hay que matar Con el blanco y en botella Que se están reviviendo ahí Eh, 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 eh Gracias Se van de reanimar, ¿no? Se van de reanimar a alguien Uy, ¿están en el pasillo este de aquí? ¿Largo? ¿Un flaca ese? ¡abatido! ¡Hala! Lo hemos puesto fino, tú ¡Ay, no! Que veo otro por abajo Hay que comérselo rápido Sí, sí, vamos, vamos, que se enfrían Que pierda la vitamina Mentira Saludos para todos Son buenos, pero la mejor es Patry saludos desde Las Vegas, Nevada Se nos van, ¿eh? Una acaba de entrar aquí Una ha batido Hostia, que ha salido por la puerta y me ha tirado Me ha autorreído, me ha metido en el tiro Otro ha rematado Esa era la misión ¡Equipo! ¡Chicos, vamos! Una Patry para abajo, venga, la compro Vamos a autorrevivir de vuelta Si me pasáis Que Patry va sin autorrevivir antes de gastarse Corona pasando por delante, por norte Rumbo a autopista No es una turpe, pero bueno Pero bueno, me despertáis Fíjate la pasta, Patry Madre mía Se llamaba Diego jamás Pues jamás te esperaba Llevarte esa hostia ¿Alguien puede usar eso? Madre mía Me voy a coger el matador atrás, ¿eh? Eso ha sido bueno, ¿eh? Patry, te llega para comprar... Yo, yo, yo Comparte placas No, no, que te compres placas Que no tienes Yo voy a comprar también Y yo llevo una caja de placas Para luego Yo llevo una caja de balas Yo no llevo una ¿Qué pillo? UAV o algo de eso No, pero Caja de balas, de placas Yo tengo caja de placas Sargento creo que lleva caja de balas Pues ya tenemos una caja de cada Gasta lo que quieras Me llevo el trofe Me llevo el trofe Vale Bueno, pues ¿dónde vamos? O esperamos cierre No, vámonos ya, ¿no? Eh, pues viendo el cierrecito Al cruce de la carretera otra vez A ver si me acabo Me acuerdo y cambié la retícula Gracias a Selysis Bueno, para el zuelo Acabamos antes Saludos para todos Especial para la mejor patria Madre mía Está rompiendo corazones Patria, o sea Esas estrellas son para ti Me las quedo yo Pero yo digo que son para allá Cuando me debes una Coca-Cola Tú tienes ganas Que te debes una Coca-Cola Encima La verdad Te puedo echar cosas mejores Aceite Disfrutarte Un masajito Que luego se queda pegajoso Madre mía Cuántas cosas que enseñaste La pone a huevo Que querís Sí, es que te la he puesto En verdad Luego he pensado Creo que te la he puesto Demasiado Oye, esta piedra de aquí Delante Agüita, eh Agüita Que luego De acuerdo a este Sargento Desde esta montañita Pa Dos muertos Aquí nos podemos echar Para atrás De un ataque aéreo Allí, ¿no? Sí, sí, sí No, mentira Nada más Parece que se ha hecho Así que nosotros Podemos ir tranquilamente Marcar Y que el mate Veo un coche Ey, esos disparos Por la derecha Gente Hay Naranja Cruzan la carretera Les van Y hay gente en el tejado Esa vacío Se ha caído para dentro Me cago en la leche Y nos está disparando Alguien, eh Sí, sí ¿De dónde? ¿Hola? Estoy buscando Estoy buscando El que está pasando Sobre aeropuerto Aeropuerto vacío Demorado, chico Un agua ¿Esos son los que nos disparan? Sí Vale, vale Hostia, eso ¿Qué pasa? Eso es reforma Me han venido Los tiros de izquierda De abajo, de abajo No, no No, no Montaña Es montaña No, no, no Vente, vente, vente Montaña Donde nos ponemos nosotros Arriba de todo Túmate, túmate Es desde el norte Donde nos ponemos nosotros Estirá el puente Van por ahí arriba Ahí hay uno Tocao No me lo marca Está tan lejos Que no me lo marca Coño, al fondo, tú ¿Dónde vas con el helicóptero? Sí Y hay otro más a la izquierda Ahí con la marca Abriendo el mapa Ahí arriba, tú Ya hay otro más Hay otro más a la izquierda, eh Allí ¿Pero que a mí me estoy pegando a tiro? Estos nos han leído El tumbado Si no podía ir a matar Mira, aparece el ney Saltando para abajo Venga Rematao, rematao, rematao Y el otro Y el otro Se ha trajetransportado Han pedido el armamento, eh Pero aquí Ya estamos afuera Que dentro Acordaos Los de abajo, eh Sí, los de abajo En la marca azul Se han pedido el armamento Acordaos Acordaos Que teníamos una jugada Un naranja Que a mí no me dio la kill del que tiré Coche para ahí abajo Tenemos caja de balas Sí Tenemos caja de balas Y de placas Si disparas y medio Si disparas y medio Que balas tenemos Vale 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 Ataca Aereon Eso es El silo de la montaña En venganza por su compi Porque venía de allí Les está pillando el gas Y se van ahora Ya se han ido Ya se han ido Así que ya no tenemos Preocupación ahí Comprando ahí En la tienda de compra No, no, no Guarda el ataque Para el final Guárdalo 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 Al final Un ataque aéreo es inútil Viene el aeropuerto Están saltando por ahí un montón Un montón Cargando ¿Cómo habéis de para el franco? Me quedan cinco Nada, yo no sé que no nada Seis ¿Tiro? ¿Tiro bala? Tiro, nada Soltamos bala aquí Tira la bala al sol antes de coges Correcto Tiro bala al sol antes de coges ¿Eli? ¿Eli? ¿Eli con el pico? ¿No? ¿A Rafa? Atentos que nos tiene que subir mucha gente Sí Se han tirado un caja de armas Se han tirado un caja de armas Sí Tío, más trata Espera, el helicotro que no lo tiene Un paracaídas Un paracaídas Un paracaídas Visto, visto, visto Muerto Ya salto el control también Eh, por la montaña Por verde, chicos Acá me he visto Acá me he visto Voy Nos suben por aquí Por la derecha también Flacas Batido Buena Tienen que venir todos Quedan 30, eh Cuidado los de verde Solo me matamos a uno Por ahí ya somos uno Cuidado los de verde Sin placas uno Abatido Un abatido En azul Norte Abatido, abatido y demorado Dematado Corriendo Otro Otro batido En la caja Morado Otro batido Que está a tomar el suelo En la caja Dos en la caja En la caja En el suelo En la caja Otro En la caja Enfrente Gente también En la caja En la caja Equipo aniquilado ¿Buena? ¿Qué pasa por los de? No, no, no se le ha sacado Si la manga, eh No, ahora sigue estando uno Uno de placa ¿Tenemos mucha gente abajo? Sí No, no puede Uno abatido Me lo rematan Desde la izquierda Madre mía De pie aquí abajo, eh Cuidado Y tiene que haber gente por derecha Queda mucho O sea, de la derecha Tengo gente también Equipo izquierda uno A la derecha Tengo gente Naranja Me va a pillar el gas Uno está rotando ya Ha batido Buenísima Vaya matanza Joder Vaya matanza ¡Vaya matanza, tú! Lácimos Y en la montaña, tú Ni me ha dado tiempo De usar el racimo Y han tirado el ataque Poco tirando Madre mía Madre mía Están de puta madre Los imparables Hostia, que locura 34 A tope Madre mía Vamos subiendo Vamos subiendo La próxima 40 Minta